Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar el pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar el pecado. Cuando lloro a quien me toca, cuando lloro a quien me toca, en la mano del Señor. Cuando lloro a quien me toca, en la mano del Señor. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mis pies. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mis pies. La sangre del Señor Jesús, le dio su sangre carne en ti. Lleve el amor en la cruz por mí. La sangre del Señor Jesús, le dio su sangre carne en ti. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mis pies. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mis pies. Gracias Señor, en esta noche, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, en esta noche, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor.